Si tienes esta aplicación en tu Android, podrían robarte dinero y dañar tu equipo. Lo más recomendable es desinstalar de inmediato esta aplicación, pues no solo afecta a tu teléfono, sino también tu dinero. ¿De qué aplicación estamos hablando? Estamos hablando de Snap2V. Esto es Chuta Meesta y comenzamos. Y hola, ¿qué tal amigos? Esto es Chuta Meesta, una chutadita de información. Yo soy Gabo Martínez y como ya escucharon muy bien, hoy vamos a hablar sobre Snap2V, una de las aplicaciones que se están volviendo muy peligrosas para tu celular, porque es una de las apps más populares que se ha descargado en los últimos tiempos, pero ya ha tenido algunas fallas y muy peligrosas para tu dinero y para tu ahorro de batería de celular. Bueno, comenzamos con el video, ¡que corra el video! En los pasados días, la empresa de seguridad Seguridí anunció un importante descubrimiento que afectaría a millones de usuarios de todo el mundo, pues en su análisis de seguridad descubrieron que una de las apps más populares para descargar videos de YouTube, inyectaba anuncios invisibles y también generaba suscripciones a servicios premium, sin consentimiento de los usuarios. Se trata de Snap2V, una de las apps más populares para descargar videos de YouTube. Y es que, a pesar de que Snap2V nunca estuvo en la Play Store, las recomendaciones de usuarios y sitios le dieron mucha popularidad, por lo que no era tan complicado bajar el APK o encontrarla en una tienda alternativa. ¡Ah, chinga! Pues, ¿cuál es su problema? No manches, no me digas que es muy peligroso esto, güey, como los GIFs. ¡No, mami! ¿Que cuáles son los dos grandes problemas, don Nacho? Aquí te van, los dos grandes problemas de Snap2V es que la firma de seguridad mencionó que al analizar el CDK de la aplicación, se encontraron dos problemas serios para los usuarios Android. El primero de ellos es que la app genera anuncios invisibles para generar dinero a costa de los usuarios de la aplicación. Estos anuncios invisibles trabajaban en segundo plano y generan clics, por lo que el procesador estaba trabajando intensamente mucho tiempo. La batería se reina mucho más rápido y la experiencia de uso en general en el teléfono se ve afectada. Los anunciantes pagan por el anuncio visto, pero en realidad nadie lo vio. Por otro lado, tenemos un problema mucho más grave, pues la aplicación también generaba sustitucciones a servicios premium. De hecho, Security D dice que ha bloqueado más de 70 millones de solicitudes de transiciones sospechosas, procedentes de 4.4 millones de dispositivos únicos en solo 6 meses. Incluso la empresa ha dicho de que no bloquearla los 70 millones de solicitudes, entonces habría desencadenado la compra de servicios digitales premium, lo que podría costar a los usuarios hasta 91 millones de dólares en cargos premium no deseados. No se habla de cuántas víctimas hubo sobre estas sustitucciones premium, pero se menciona que los países más afectados fueron Egipto, Brasil, Esotlanca, Sudáfrica y Malasia. No mames, como que te 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 te. Sos, sustitucciones premium, ¿Para qué quiero una chingada sustitución premium? No mames, ¿qué voy a hacer? Me llevo la chingada. Wow, 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 tranquilo, Mr. Willy. ¿Sabes qué hacer si tienes SnapTube en tu celular? Pues, en caso de que seas uno de los usuarios que descargó la aplicación en su teléfono Android, entonces debes eliminarla lo antes posible, pues no solo estás poniendo en riesgo tu dinero, sino también tu dispositivo. Si solías recomendar esta aplicación para descargar videos de YouTube, entonces no lo hagas, y recuerda siempre instalar aplicaciones directamente de la Play Store o de repositorios APK certificados. Y bueno, ya escucharon muy bien. Si tienen SnapTube, desinstalela. Para protección de su celular, información personal, porque también puede que estés robando información personal y para tu propio dinero. Yo me despido, yo soy Gabo Martínez. Hasta la próxima. Bye. Tita madre, ya nos descubrieron, ya nos descubrieron, ya nos hagan chingados. Ay, no, no, no.